La verdad que estamos súper emocionados, es hermoso saber que una nueva comisión, un año más, de ECU, está conformado. Es un honor para nosotros, es un placer para mí ser presidente de este año y también saber que tenemos repleto de acompañados de chicos que se postularon este año. La verdad que esperamos que sea un año buenísimo, con errores y aciertos, pero esperar que salga un buen año. Al fin y al cabo esto es para los estudiantes, somos estudiantes y esta organización está hecho por y para estudiantes. Pero bueno, nuestro primer evento ahora, que ya está abierto al público, ya está publicitado, es el viernes 17 de marzo. Vamos a hacer una expo donde vienen cantantes nacionales como Roger King, Sara Malacara y demás artistas nacionales. Y estamos muy emocionados, organizando todo, trabajando, la verdad que re felices. Bueno, Presidenta de Carrosa, obviamente el objetivo de cada escuela es llegar al primer desfile con todo listo, con todo en condiciones para desfilar. ¿Cómo van a trabajar, cómo van a encarar justamente y acompañar a cada escuela? Sí, ahora estamos trabajando, solicitando delegados de cada escuela para que comiencen a ver quién va a participar este año. Y trabajando también para obtener los galpones en tiempo y forma y que los chicos puedan disfrutar y vivir la experiencia que todos trabajamos años anteriores. Imagino que ya en la brevedad van a comenzar las escuelas a elegir sus reyes para, bueno, lo que va a ser la parte inicial de la fiesta. Exactamente. Ahora estamos esperando a los delegados de SEC para poder que nos ayuden a conseguir información y a los futuros postulantes. La idea es que cada escuela tenga la posibilidad de estar en un evento para juntar dinero y poder armar la carroza. Claro, o sea, nosotros estamos tratando de ayudar para que ellos puedan tener un ingreso que lo ayude tanto para las carrozas como para las elecciones. ¿En tu caso? El coordinador de eventos generales, Juan Blanco. Y bueno, para hablar respecto del evento que se va a hacer el 17 de marzo, es muy importante saber que va a haber alrededor de 5.000 a 10.000 personas, o más incluso, por lo que va a ser una oportunidad muy buena para todas las promos de recolectar dinero.